Estaba jugando y se empezaron a escuchar otra vez los rubros de la recámara del fondo. Incluso los perros de los vecinos están bastante inquietos. Pero ya comenzará a grabar. El caso de Abid Hernández es especial. Lo digo comparándolo al del resto de casi todos los demás que me ha tocado investigar. Pasa que lo de él no es un simple proyecto llevado a cabo por Twitter. Abid ha estado subiendo evidencias ya durante años. Ha alcanzado a demostrar que los eventos que se suscitan en su hogar son de muy larga data. Y empezaron como algo sutil que poco a poco degeneraron en cosas que van desde lo molesto a lo terrorífico. Afirmó que durante mucho tiempo estuvo abierto a todo tipo de ayuda para resolver el problema. No solo eso. Como su caso se ha viralizado, hubo personas que se presentaron como expertos, amén de autoridades religiosas de toda índole. Lamentablemente, y con todo respeto por parte del siempre cordial Abid, a la fecha nada resultó. Lo que sin embargo sí resulta, o cuando menos establecía una suerte de puerta mosquitero contra los sucesos desagradables, es este objeto al que Abid ya ha tomado varias fotos. El 8 de mayo del año 2020, Abid sube esto a Facebook. Fruto de cientos, quizá miles de comentarios, saca de la gente un buen consejo. Poner una cámara a filmar lo que ocurre cuando él no está en casa. Desde que el hombre se va hasta que regresa, la cámara produce un metraje de nueve horas. ¿Escuchas eso? Es lo mismo de lo que Abid habló anteriormente. Si quieres estar al tanto de la historia, es mejor que comiences por ver el primer video, que te dejo abajo en la descripción. Pero por lo pronto, ¿cómo podrás notar? En el metraje se escuchan, se producen pisadas que parecen de una mujer. Presta atención. ¿Qué harías tú si esto pasara en tu casa? ¿Qué decisión tomarías de estar en los zapatos de Abid? No, 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 no. Las pisadas de mujer que se escuchan no son algo nuevo. De hecho, en un video subido a su cuenta de Facebook más tarde, el 13 de mayo, nadie mejor que él para ofrecer contexto. He estado leyendo este libro, que es el que se ha caído. Bueno, en específico esta página es la que la mayoría de las veces se muestra últimamente. Pero el motivo de estar grabando es porque huele muchísimo a perfume de mujer y se escuchan otra vez los tacones. De hecho, el aroma es muy fuerte. A mí me agrada, no tengo problema. Es un perfume agradable. Pero el problema es que los tacones que... Ahí están, se escuchan ya los tacones. Vamos, se escuchan ya para acá. Bien, aparentemente en orden. A Abid no lo notó en el momento. Lo notaste tú. Bien, aparentemente en orden. Bien, aparentemente... A Abid comunica que se puso a leer el libro que siempre se cae. Ese sobre el que pesa especial atención de aquello que se manifiesta en su hogar. Cosa sin dudas inteligente de su parte. Manifiesta que la página sobre la que cayó es la de esta fotografía. Pero que no llegó a ninguna conclusión en limpio del texto. Si gustas, pausa el video y léelo. Ese mismo 18 de mayo, por la tarde, ocurrió algo. Abid escuchó un golpe en su ventana. Decidí grabar porque hace rato se escuchó un golpe muy fuerte en mi ventana. Y cuando salí, pues, me doy cuenta de esta situación. Digo, yo claramente pensé que había sido una piedra. Pero supongo que alguna de estas aves se estrelló. No lo sé. Es un comportamiento muy extraño, muy raro. Digo, es la primera ocasión que veo algo así aquí. Pues, obviamente, están inquietas. Digo, no sé. Desconozco por completo el comportamiento de las aves. Y no, obviamente, no soy experto ni estudioso de cómo deben de... O por qué se comportan de esta manera. Pero se me hace bastante extraño. Digo, es la primera ocasión que sucede en varios años que llevo aquí. Y sí, está bastante raro. Definitivamente, incluso, pues, obviamente se siente que algo no está bien. O quizás a lo mejor me estoy sugestionando, no lo sé. Pero bueno. Anoche escuché mucho movimiento en esta recámara. No me levanté a grabar. Me sentía cansado. Fue un día muy ajetreado. Como sea, al amanecer lo olvidé y simplemente hice mi día como de costumbre. Hace unos momentos decidí ir a comprar víveres. Por lo general suelo darme un vistazo en este espejo antes de salir. Y me encuentro con esto. Al principio me asusté un poco. Pensé que era sangre. Sin embargo, creo que es como lodo o algo similar. Tampoco es labial. No logra percibirse algún aroma y está completamente seco. Espero se le quite con algo de agua y jabón. No veo inconveniente. No sé qué opinar al respecto. Ni siquiera puedo atreverme a decir que hay algo escrito. Cabe decir que desde la parvada de pájaros que hubo la semana anterior, las cosas se han tornado aún más extrañas. Como ha sucedido ya durante tantas noches, Abiot siente actividad en su departamento. Inmediatamente y como ya tiene mentalizado, como ya se ha hecho rutina, toma su teléfono y comienza a grabar. Estaba jugando y se empezaron a escuchar. ¿No te lo ves los dos? Sí, la recámara del fondo. Incluso los perros de los vecinos están bastante quietos. Voy a comenzar a grabar. ¿Viste bien lo que ocurrió en este metraje? En el momento, Abiot no. Otros videos que han hablado en YouTube de su caso, tampoco llegaron a notarlo. Por favor, por favor, presta atención. ¡Gracias! No, ahora. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hablando de su persona, todo lo ya visto no fue la última cosa interesante que ocurrió. El 27 de junio, luego de un largo hiato sin subir nada, publicó esto. Y si tú puedes conseguir la explicación racional, por favor no dudes en escribirlo en los comentarios. Estoy comenzando ahorita que son las 2.58 de la mañana. La luz que se alcanza a distinguir ahí al fondo es una de las que se ha estado viendo durante los últimos días. Esa luz este, pues a pesar de que ya estuve quitando el foco, no desaparece, no vamos a ver como de que es. Voy a prender un ratito el flash para que se alcance a distinguir. Pues como pueden ver si se sigue viendo, voy a abrir la recámara. Pues obviamente no tengo el foco como mencionaba. Tengo, hay una luz de mis vecinos, pero obviamente pues es uno de los que solo se alcanzaba a reflejar un poquito en la cortina. Pero considero yo que no es lo suficiente como para que... Se refleje como a veces es el caso. Es un reflejo pues bastante obvio, bastante como de cabeza. Es una luz muy muy intensa, o sea no... No hay manera de que mis vecinos estén reflejándose. Pues no, no me puedo dar explicación. Voy a apagar el flash. Ahí está. A ver. Es la luz que menciono, o sea, es una luz mínima que avienta la ventana de mis vecinos. Si te pones a comparar todo lo que ocurrió en la primera documentación de hechos que hice en el antiguo video sobre Aviut con todo lo que ocurre hoy, te darás cuenta de que hay una diferencia enorme de que esto es igual a la metáfora de la bola de nieve por la pendiente. Es decir, que cada vez es peor. No fue de la noche a la mañana. Pasaron tres meses desde aquello hasta esto. Amén de que los sucesos han estado ocurriendo en casa de Aviut por años. Solo que hoy es peor que nunca. La pregunta continúa. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Qué más le puede pasar en su propia casa? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del fenomenal Repulsive. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo... Buenas noches. Opposite. ¡Chau! Paco y muchos. 10 amén. ¡Chau!